Vamos a trabajar de una manera muy cercana, vamos a imponer un estilo de gobierno donde el ciudadano gobierne con el funcionario. Lo que se requiere es saber escuchar y que los gobernantes tengamos esa capacidad y que los gobernantes trabajemos junto con la población. Población, sociedad y gobierno juntos para entregar buenos resultados. Y esa capacidad de escuchar debe ser todos los días, todas las horas, todas las voces como lo hicimos en campaña y como lo tenemos que hacer en los foros. Esto demuestra el interés que debemos tener no solamente por las regiones, no solamente por la zona metropolitana y la capital, todas son zonas metropolitanas. Y hoy Teciutlán lo demuestra. Queremos trabajar de manera unida, queremos trabajar de manera uniforme en cada una de las siete regiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.